Con afiches y jornadas de sensibilización, autoridades se tomaron los barrios de Valledupar durante el fin de semana, como parte del refuerzo de las acciones para dar con el paradero del niño de 4 años, Joshua David Mejía Gil, quien está desaparecido desde el 12 de mayo, cuando presuntamente su madre lo dejó en la esquina de la casa de sus abuelos, en el barrio Nuevo Milenio de esta capital. Ya ha transcurrido casi un mes y su paradero se ha vuelto un misterio, mientras sus abuelos, quienes los están criando desde los 8 meses de nacido se consumen en el dolor y la tristeza por no saber nada del menor. Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, detalló que fueron visitados varios barrios en las comunas 2 y 3, llevando un mensaje de sensibilización a sus habitantes para que aporten información sobre el paradero del niño y para lo cual hay una recompensa de hasta 15 millones de pesos ofrecidos por la gobernación del Cesar y la alcaldía de Valledupar. Las autoridades han desplegado diferentes acciones para ubicar al menor, quien fue visto por última vez por su madre biológica. La nueva estrategia se centró en la visita de los barrios y casa a casa para ir orientando a los habitantes sobre las acciones a seguir en caso de saber el paradero de Josuar David. Participan las secretarías de Gobierno Municipal y Departamental, Policía Metropolitana de Valledupar y Migración Colombia, cuyo personal también está llegando a los establecimientos comerciales y lugares públicos de la ciudad. Aquí nos encontramos con la institucionalidad, nuestra fuerza pública, Policía Nacional, Ejército, Procuraduría, ICBF, Migración, acompañando a los familiares del menor Josuar David Mejía. La idea es lograr la pronta ubicación del menor. Ya llevan 27 días sin saber del paradero y la Administración Municipal y la Gobernación del Departamento del Cesar han fijado la suma de 15 millones de pesos para lograr la ubicación. Hoy el operativo está desplegado en la Comuna 3. Les agradezco que por favor me colaboren a encontrar a mi sobrino. Es muy duro y muy triste no saber del niño durante 27 días. Ya vamos por un mes sin saber nada del niño, sin tener rasgo del niño. Y me parece una labor excelente. Hace muchos años que no se veía esto. Se están moviendo muy bien y me parece muy bueno lo que están haciendo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.